Hay muchas cosas que llenan el corazón y que nos hacen felices, como las mascotas, la comida de la abuela, los logros en equipo, los mensajes con buenas noticias, los símbolos que dan esperanzas y esas cosas únicas que merecen ser recordadas. Y hoy ha llegado una de esas fechas que merece toda nuestra atención y usted está más que invitado por sus amigos del grupo Montesión en Montreal para conmemorar la Semana Santa, Restaurados en Cristo, con nuestro orador especial, el pastor David Osorio. Y usted puede participar online conectándose a través de la plataforma Zoom al link que aquí le mostramos. Y para que nadie falte, invite a toda su familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos y personas con quienes usted está estudiando la Biblia. Nosotros estaremos encantados de recibirles en nuestra iglesia virtual y compartir con ustedes el maravilloso plan de salvación a través del programa Restaurados en Cristo.